Detuvieron en México a una mujer que se hizo pasar por apoderada de Irma Serrano de la Tigresa peruana para estafar a varias personas. Pilar de León está acusada desde hace 7 años de fraude y abuso de confianza al hacerse pasar por sobrina de la Tigresa, cosa que no es cierta. Al parecer lo hizo en complicidad con un notario. Ella vendió varias propiedades y se quedó con joyas, muebles y dinero en efectivo de Irma Serrano. Así que básicamente le robó, según la acusación. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.